Muy buenas noches, bienvenidos a Francisco Muy Diferente. Bienvenidos amigos a Francisco Muy Diferente. Qué bueno estar compartiendo ya en este espíritu de Navidad, este espíritu de Diciembre, este espíritu de despedida, porque la gente desde que llega a Diciembre, lo que ve es ya finalizar un año con la intensidad que se necesita para arrancar el otro. Bueno, el otro viene arrancando duro, 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 porque ya les he comentado a través de mis redes y en otros programas que a partir del día 5 de enero, pantalla gigante, mi hermano, y tuve la oportunidad de estar ahí con grandes amigos, grandes profesionales que estarán y han estado compartiendo conmigo en los últimos días para que usted no se pierda de esa mega obra para la cinematografía dominicana, Teacher Mechi. Y aquí está mi hermano Vladimir Acevedo, actor, bailarín, brinca, baila y se de patilla. Y hago unos sándwiches de jamón y queso. Yo le echo al sartén sal y le paso un diente de ajo. Ah, pero no. Cuando yo agarro y pongo ese pan ahí, a mi mamá le da el olor, jame uno. Venga acá, y esa sería otra pasión tuya, la cocina, vamos a suponer, o hacer sándwiches. Tú sabes que luego de la pan... Yo me lo comento, ¿se ha hecho rico haciendo sándwiches? Sí, hay mucha gente. Si no, háblale a un tipo que se llama rico. No, no, exacto. Ese es aquí, imagínate en Santiago y en otros sitios. Pero sería un hobby tuyo la cocina. Mira, tú sabes que eso yo lo fui experimentando durante la pandemia y el tema del encerramiento y la soledad. Te empujó. Me empujó. Cuando me tocó a mí hacer mi sándwich y mi plátano con huevo en la mañana. Yo soy loco con los víveres en la mañana. Tú eres un tipo de víveres. De víveres en la mañana. Ya después de la tarde puede ser que un sándwich o una cosa, pero en la mañana hay víveres. ¿Cómo que le dicen? Un caldero de víveres. Sí, 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 exacto. Y me di cuenta que en esos momentos que uno tenía como ansiedad, yo fui experimentando que yo, óyeme, pero yo me siento como más tranquilo cuando estoy pelando un plátano. Botaba el estrés. Ah, pero tú viste vender eso en Instagram, vender eso en YouTube. Vamos, a botar el estrés pelando un plátano. Pelando un plátano. Fue picándolo cuando es frito. Ya. Pero como era sándwichado, es partido y rajado. Sí. Y después, pa, picando el ajo, para el huevo, porque al huevo le he hecho ajo también. Pero no lo habías hecho antes. No lo había hecho como tan consecutivamente. Ah, ok, ok. Era como exploradamente. Ocasional, algo ocasional. Un huidero que no estaba mami aquí, que si yo qué, tengo que cocinar mi baño. Pero en la pandemia era solo, solo todo el tiempo. Y ahí fui como que, óyeme, pero me siento bien picando cebolla. Ven acá, pero tú da como un masterchef. Ah, no, no. ¿Qué pasó? Ahí no, porque ahí se pierde como la paciencia que yo tenía. Ah, la presión te hace dañar el sazón. Ya, no, 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 está bien, porque quédate haciéndolo en tu casa. Ahora, Vladi, el que te conoce en tu carrera, que, bueno, tú eres joven, pero desde muy joven, te ha visto en muchas facetas. ¿Cuál es la faceta del arte? Bueno, la actuación, pero aquella otra faceta que a ti te llama la atención de nunca dejarla. De nunca dejarla, del arte. Del arte, sí. Wow, es una pregunta que me pone... Porque a ti te gusta todo en el arte. Es como si yo tuviera tres hijos. Ok, ay, mi madre. Y alante de los tres hijos tú me preguntas, ¿cuál es el que tú más quieres? No, yo no te voy a preguntar eso. No, no, ok. Defina a tus hijos. Defino a mis hijos. Sí, defina a tus hijos. ¿Cómo te llena cada uno? ¿Cómo me llena? Sí. Mira, la danza, que fue básicamente uno de los primeros, los primeros elementos del arte que yo fui experimentando. Es como parte intrínseca mía. Es como, no me quiero ir muy poético. No, no, pero tú lo defínelo, defínelo. Es como lo que me sale solo. Ok. Lo que hago donde sea, y hasta tuve problemas, porque a veces ni cobraba por bailar. ¿Tú entendías que era un hobby? Yo lo disfrutaba demasiado. Pero entonces ya empecé a sentir, a experimentar ciertos abusos. Y entonces fui, mira, no, vamos a hacerlo así, vamos a cobrarte. Vamos a ponerle algo. Bueno, pero la danza me despeja mucho. Casi como el tema de la cocina. Ya. Ah, ok. Pero fui incursionando en el acting, me fui enamorando de la actuación, y creo que de esas dos ramas, en específico, no podría elegir. Esas dos están como a un mismo nivel. Están a un mismo nivel. Y bueno que mencione la danza, ya que Teacher Mechie es casi un 70% danza. Sí, sí, exacto. Para mí es una película que tiene todos esos recursos que me hacen sentir como en casa. Bueno, y tu personaje, realmente en Teacher Mechie, anda en esa línea. Anda en esa línea. Y sobre todo, lo fácil que le llegas a, bueno, en el esquema, la gente lo ha visto, ha visto todo en televisión, a los niños, a la conexión que tú haces con ellos. En la vida real es así. Tú con Teacher Mechie. Bueno, a mí me gustan los muchachos. Ajeno. 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 Lo que yo decía es así mismo. Me gustan los muchachos ajeno, porque no, hay momentos en el que hago, toma tu muchacho, cuando empiezan a llorar y cosas. Pero la vida me ha llevado, ya que tuve mi hijo, hace dos años, y fui experimentando las cosas que yo rechazaba del afecto con los muchachos, con los niños. O sea, a mí me gustaban los niños para relajar y jugar y cosas, pero cuando venía la parte de... Del cuidado y la atención. Exacto. Ahí fue que yo, ahí era que yo me quitaba, pero la vida me puso, mira, ahora tú tienes que cuidar a tu niño. Ya. Y ya entonces empecé a disfrutar eso y fue como parte del crecimiento. En lo que tiene que ver con Teacher Mechie, No, no, claro, claro. disfruto en totalidad la interacción con los muchachos, porque no lo tengo que cuidar. No, no, a gozar con los muchachos. A gozar con los muchachos. Después de ahí. Ahora, eres otro, tú sientes que eres otro Vladdy después de tu hijo. Vamos a Teacher Mechie, después de tu hijo, es otro Vladdy. Bárbaro, yo quisiera responderte corto. Sí. No, no, dale, dale. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Ok, es otro Vladdy. Mira, los amigos míos me preguntan, loco, ¿y qué se siente tener un hijo? Yo le digo, ven, yo no te lo puedo explicar. No, no, eso no tiene, tú no tienes como una explicación específica. No la tengo. No hay palabras que digan lo que realmente siento. El nivel. Me quedo corto con las palabras. La única manera de tú saber que se siente ser padre es viviéndolo. Siendo padre. Siendo padre. Y sí, totalmente, siendo que soy otra gente. ¿Entendiste muchas cosas de tus padres? Entendí muchas cosas de tus padres. Ah, ok. Ahora quiero más a mi padre. A mi madre, en este caso. Más compasión. Más compasión le tiene. Ahora, volviendo a Teacher Mechie, tu personaje, Fredín, bueno, aquel que ha podido seguir las redes de Teacher Mechie, bueno, que han estado apareciendo en pantalla, puede disfrutar de la descripción de cada personaje. Cuéntanos de Fredín. Fredín, bueno, un muchacho que le gusta ayudar. Él ayuda por vocación, básicamente. Ah, lo mismo que tú hacía bailando. Lo mismo que yo hacía bailando. Por vocación. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Pero, en lo que tiene que ver con la historia, Fredín es el que trabaja en el colegio, que ayuda a Mechie, como a salir de abajo del camión, como dicen. Ok, ok. Y creo que eso refleja una parte muy noble de él, porque, de cierto modo, eso no le beneficia en nada a él, pero él sigue ayudando. A veces me corto con la descripción de los personajes, y hablar de la historia. No, no, exacto. Yo soy como Tom Holland, que me voy en una y te cuento el final. Tom Holland tira el chache, la película. Y después termina la película. Pero Fredín es eso, Fredín es una... ¿Se parece a Bladie? Sí. Sí. No me gusta decirlo, porque a veces uno siente que... No, no, esto se parece. Ah, te dieron un trabajo muy fácil. Sí. Pero, yo creo que el actor tiene que agarrarse de las cualidades que tiene en común con el personaje, para poder ser lo más orgánico posible. Ya. En este caso, ok, tienen cosas en común, pero tú has actuado en otras películas, en otras producciones, que los personajes, bueno, te quedan bien, pero están, o sea, contrastando, o sea, de otro lado a ti. Sí. ¿Cuál ha sido uno de esos personajes que tú dices, en ese tuve que meterle en mano? Ya, ya, ya. Realmente no. Hay una película que no ha salido aún, y es la... Bueno, no sé si mencionar el nombre. No, pero... Pero ahí yo era un asesino en una prisión. Uh. Era tanto que yo tuve incluso problemas en casa, porque no... Por la velocidad como del ensayo, y la grabación y eso, y el ajetreo... ¿Te llevaste el personaje para tu casa? Me llevé el personaje para mi casa, y hasta para... para... para los amigos míos. Sí, sí, la interacción. Y tuve problemas con mucha gente, y al final yo tuve que decirle, señores, escúsenme, yo no soy así, eso... yo estoy fuera de mí. Ya. Pero, esa parte de lo delicado, que es uno ponerse en los zapatos de alguien, cuando es bueno, está bien. Cuando es bueno, tú vas como easy, pero cuando te toca actuar con cosas con las que tú no comulgas, o sea, realmente es así. La gente notaba eso, pero tú lo notabas, o salía simplemente... Lo notaba después que lo hacía. Ya. Porque entonces, es como un umbral que se abre. Cuando una persona de ladrona, un ejemplo, es impulsivamente a veces, cuando son cleptómanos. Sí, exacto, exacto. Es un impulso, porque abrieron ese umbral de que robaron una vez, no pasó nada, robaron dos veces, ya es como parte de su movimiento motriz, de su movimiento. Sí, exacto. Y cuando tiene que ver con un personaje, que tiene una forma de comunicarse, uno trata de hacer que ese umbral se rompa, y que parezca orgánico, y uno lo empuja tanto, que uno termina teniéndolo en automático, y se lo lleva para la casa, y así mismo sale en automático. Ahora, mira, es bueno que tú digas eso, porque todavía la gente no tiene una conciencia muy clara, de hasta qué nivel el cine dominicano, y los actores dominicanos, se adentran al cine. Porque la gente mayormente, y en pantalla, en cine, mayormente se presenta comedia. Ajá. Entonces, la gente cree que todo el mundo anda riéndose en el cine dominicano, cuando hay una gran cantidad de películas, yo creo que antes de pandemia, cercano ahí, señores, aquí se hacían, por ejemplo, 30 películas al año, y 20 fases eran dramas, o sea, comedia, eran ocho, y después meten otra cosita, un documental o algo, y la gente no sabe lo duro que es para un personaje, o para un actor, meterse a ese personaje. Exacto. Creo que el hecho de que el público quizá no vea el esfuerzo del actor, en parte tiene su crédito. Ya. Porque es como el pintor que hace una obra, si el trazo de la brocha no se ve, es una obra buena. Ya. Es una buena obra. La idea es que tú reflejes algo con ese trazo. Ya. Y por ahí anda el tema de la actuación. Tú eres muy poético, Gladio. Se me sale. Trato de no. Yo estoy tratando de no. Pero, ¿por qué no? O sea, tú eres así el día a día. Romántico. Romántico. Romántico yo. ¿Y qué opina el público? El público. ¿Qué opina el público? La gente que tengo cerca, a veces cuando yo le hablo, y quizá yo tengo que aterrizarme un poco, porque quizá no tengo un horario de trabajo, de 8 de la mañana. No, no, claro, claro, claro. Sino que uno como artista se maneja como un poquito más flexible. Entonces, a veces creo que la gente, todo el mundo tiene esa misma flexibilidad de tiempo, y yo me voy en un... Te va en una. Y ya a veces tengo familiares míos que están mirándome, pero tienen un pie. Exacto. Así que le va al pie. El pie se le va. Se le va a un pie. Porque ya... Ahora, yo creo que... Mira, perdón. Yo creo que el artista, el artista ya, y más en el caso tuyo, que tiene varias ramas del arte con las cuales tú te entregas perfectamente, y son las que te llenan y te equilibran. O sea, oye, para el artista pasional es muy difícil, hermano. O sea, vibrar en la misma zona que todo el mundo es muy difícil. Sí. Por eso yo digo... Hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Y por eso aprecio mucho los directores que han pasado por la tabla, han sido actores. Sí, sí, sí. En este caso, Fran Peroso. Sí, sí. Que ellos conocen qué tanto está entregando el actor y lo cuida. Y por dónde está pasando. Y por dónde está pasando. Y qué le está pasando. Ya. Ahí el actor director está cuidando su talento, en este caso, su actor. Así es. Y creo que trabajar con directores que han pasado por ahí o tienen ese conocimiento, esa... Es un plus. Es un plus. Es un plus para uno. Pero bueno, vamos, yo tengo una ruleta aquí que tiene tu nombre y el mío. Sí. Vámonos a meter esa ruleta y veremos cuáles... Hay unas preguntas también. Hay que responder. No, tranquilo, tú creas poeta, coge poeta. Vamos a ver quién responde. Chau.